Ella no escribió su historia, le robaron la voz Eva no acató la culpa que a Adán le tocó Le inventaron un pecado, una tonta... Teníamos en el paraíso, lo teníamos todo Dios me dio una mujer Era tan bella Pero tuvo que desobedecer Paraíso a costa de la ignorancia No teníamos libertad Tal vez éramos felices, pero no por completo Y ahora nos han expulsado ¿De qué me sirve una mujer hermosa? Si lo he perdido todo Y todo es por su culpa Un árbol prohibido en el paraíso Y una tonta mujer que cae en la trampa Porque todo fue una trampa Yo no hice nada Yo no quería No teníamos todo Maldita sea la compañía que a buena hora me dio Dios Nosotros merecíamos ser libres Ah, yo no sé si merecían ser libres Adán Adán Un divio Eva Eva inteligente, ambiciosa, pero ingenua Los dos No hay a quién irle Una Dice que estaba buscando algo para el otro Que dice que lo tenía todo Adán y Eva Eva y Adán Al final Son lo mismo, pero De otra forma Dicen que fue hecha de costilla y pureza Pero Eva fue tallando su propia postura Adán Ese Dice que lo tenía todo Es que lo tenía todo Dice que lo tenía todo